La empresa Burger King realizó una campaña bastante extraña y a la vez aterradora en Corea del Sur, vamos a ver este impactante comercial. Gracias por ver el video. el restaurante de comida rápida kfc realizó una extraña campaña publicitaria en los años 60 protagonizada ni más ni menos que por el mismísimo coronel sanders vamos a verlo i say let's muggle us let's alive it has to do it we want your secret recipe for the 25th and we want it now you're going to tell us now why it's my pleasure lady go ahead tell us first we take some egg and some milk and uh yes colonel and savory and and then we have four ounces four ounces of four ounces four ounces grandfather's overcoat give up girls how to blend 11 herbs and spices that make kentucky fried chicken so finger licking good that's the colonel secret forever finally i had three shoelaces and a hubcap in the 70's the company helman's lanzó a commercial perturbator with several messages subliminales that rayaban in the escalofrior this is the document this is tasty yeah what is it huh shhhh it's a surprise it's a surprise it's a surprise she's got a surprise she's got a surprise she's got a surprise pek an english muffin spread sandwich spread plop the hem the sea please hum did i say ¡Hummy! ¡Repeat mi mantra! ¡Hum! 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 ¡Pickle surprise! ¡Pickle! ¡Hunny casserole! ¡Oh, Mary! ¡Oh, no, 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 no. ¿Dónde está el Pickle? ¡Es una sorpresa! ¡Pickle surprise! Un autocinema en Estados Unidos realizó un comercial para su dulcería tan perturbador que era bastante difícil poderlo soportar. Este es el documento. ¡Hum, no, no... ¡Hum, no! ¡Aj, mí, mí me! ¡Aj, mí! ¡Cállteballos! ¡Aj, mí me! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 La empresa más popular de comida rápida en el mundo, McDonald's, lanzó en Japón una serie de extraños y aterradores comerciales, teniendo como figura principal a su perturbador payaso. Vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!